... ... ... Hostia, Little Joe está acojonado... ... acojonado, tío Y yo también Fijaos cómo estoy, eh. Vale, eh, cordura, estoy, vale, estoy fatal de cordura, tío. A la luz del sol, a ver si me relajo un poco. Nos falta, nos falta otra varilla más, al estudio, vamos al estudio. El profesor Taylor era la segunda muerte provocada por su maldita curiosidad. Ya está, ya hemos tenido el primer contacto con el, con la de esto, es lo que yo quería también, eh, para perderle un poquito el miedo. Amén. Como venga. ¿Me puedo caer? ¡Vá. ¡Vá, vá, 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 vá! Una tórtora ¿Cuándo me llegará el turno? ¿Acaso no me he mostrado con medido? Mi paciencia se ha mantenido durante siglos ¿De dónde vengo? Los hombres no gastan salida en balde Me inclino ante ti He hecho tantas cosas por ti Y no he conseguido nada a cambio Agripa, confié en ti Era yo quien con toda justicia Debía atravesar la puerta Hombre Hombre Mira lo que tenemos aquí Si el elevador se vuelve a romper Asegúrate de utilizar el motor de vapor Para acumular presión antes de canalizarla a la maquinaria Ajusta las palancas para conseguir la cantidad correcta de presión Dentro de la cámara En los contadores se debe indicar Arriba 8 y abajo 8 Vale Los contadores es lo que teníamos al principio Vale Debe de sumar 8 y 8 Asegúrate que el flujo está establecido según el gráfico siguiente Funciones del conjunto de vapor ternario Amplitud tetrafísica Ciclo de flujo de vapor completo Teniendo en cuenta que la máquina no comprobará la configuración Correcta hasta que se hayan insertado todas las varillas Vale Podemos poner aquí un poquito de luz Vale Ah que bien Por Dios tío Que tensión tío Aquí en la luz Ya estamos, ¿no, Dario? Sí, yo creo que sí Vale 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 ¡Vamos! Canis Lupus Familiaris, 12 de abril de 1658 Tras un breve estudio queda claro que la inquietud que muestran los seres humanos también se puede encontrar en los perros El miedo y el dolor inducen una tensión que parece activar una respuesta endógena que hace que el animal reaccione con energía Creo que el catalizador se produce en el cerebro Es difícil determinar exactamente dónde está y qué es, pero puedo sentirlo, huele a génesis cópsico Hay un problema inherente en la recolección de esta energía Puesto que la criatura tarde o temprano muere por el ejercicio Debo perfeccionar este proceso de tortura para poder realizar un trabajo real Debo realizar más experimentos, pero parece que sólo los seres humanos pueden producir la cantidad necesaria Debo ser capaz de apreciar la intensidad del proceso que en la última instancia hace que padezcan más terror Seguimos en el miedo, produce esa energía ¡Hola! 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 ¡Uf! 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 ¡Dios! ¡El cuadro, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Ha cambiado! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Décil! ¡Hostia! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Habé! Ufff, qué malvelo le tiro, venga, vamos, vamos, ¿no? Jaleó con fuerza haciendo todo lo posible por no gritar El botiquín gabinete se había volcado y yacía sobre el suelo Pasó a través de los cristales rotos de la puerta Y abroco todos los sedantes que encontró No, 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 no No, 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 no De busca de grabados y contó, 9 reyes, vale, 9 reyes distintos de toda Europa Habían sido representados con un orbe en sus manos, o sea, 9 orbes vale, tenemos que sumar 8 pues 6, 7, 8, sí, vale, hay que quitar este abajo y lo mismo, 5 y 3 joder vale vale, vale, tengo este, venga, Mr. Joe si lo tienes, si lo voy, ahora, vale, y ah, bueno, también podemos hacer esto, es verdad bueno, lo teníamos bien, vale 6 vale, perfecto flujo constante y estable es igual, vale, flujo constante y estable era eso vale, perfecto venga, va para abajo vamos vamos, 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 vamos vale, 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 vale vale lo de las varillas bien, vamos a ver pieza de máquina de manera de metal varilla de amplitud tetra 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 es cuadrado ternaria varilla de ciclo de flujo vale, este es redondo este es cuadrado y tetra no, tetra ternaria ternaria, esto es tres y este es cuatro vale, venga va, varilla de flujo esta, esta, aquí esta no aquí y esta vale, todas las varillas están en su sitio vale, perfecto bien yo no no ok ¿Sí? Lo logremos. Lo logremos. Lo logremos. Lo logremos. Venga, vamos para allá. Guau, tío. He callado con fuerza haciendo todo lo posible por no gritar el botiquín. Bueno, eso ya lo he molido. Guau, tío. Guau, tío. Guau, tío. Los criados lo evitaban, sin embargo sabían que estaba allí. Todos olían a vino especiado, un aroma místico, impregnado de clavo y salvia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.